En 1985 llegaron las lluvias, el agua del lago se elevó sobre las calles. La ciudad estaba bajo el agua y con el tiempo fue olvidada. Muchos años después, cuando el agua se retiró, emergió nuestra ciudad. Y ya no veo el uso que este lugar tiene para nosotros. Muy buenas familias, hoy tenemos un video más de exploración urbana. Y miren donde estoy, como lo hice en el título, estoy acá en Epecuen. Ahí podemos ver que está el lago y todo a mi alrededor totalmente en ruinas. Todo comido por la sal. Desde 1985 este lugar quedó bajo agua. Luego de que el agua se drenó después de muchos años, esto quedó en total abandono, irrecuperable. Y miren estos árboles disecados, los hermosos árboles disecados de Epecuen. Podemos ver que esto está como a 100 metros del lago y aún todavía sigue todo inundado. Miren lo que es esta parte. Cuando pisas es como que pisas sal. Acá podemos ver muchísimas botellas. Vaya a saber qué es. Y no, no, no. Miren esa reja. Miren ese pedazo de reja que está ahí. Wow. Todavía sigue muchas de las partes inundadas. A veces sube el agua, a veces baja. Ahora vamos a recorrer todo Epecuen. Y bueno, también me traje una bici, así que para que esto sea un poco más ligero y poder recorrer más. Voy a andar en bici y en donde vea algo que me gusta, interesante, me voy a quedar sacando fotos y mostrándole un poco de Epecuen. Acá está mi bicicleta que la dejé para dar una vueltita y para hacer la presentación. Pero bueno, allá vamos. Vamos a ir en aquella dirección. Es un pueblo totalmente completo. Así que son muchísimas cuadras. Por ahí hay cosas que me pierdo. Por ahí hay cosas nuevas que muestro. Pero bueno, en general vamos a recorrer el pueblo de Epecuen. Y así empezamos. Vamos. Es todo por lo que ven. Miren, acá pueden ver que era una calle principal. Y esto también. Acá había como un bulevar. Bueno, por allá están los piletones. Ahora vamos a ir recorriendo. Me voy embarrando todo, así que con esta exploración no me importa nada. Estoy en Epecuen y esto no pasa todos los días. Así que acá estamos. Miren lo que es. Creo que sin querer encontré el balneario. A ver. Prohibido bañarse, dice. ¿Qué onda? A ver. Uy, no. No, 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 no. Bueno. Mira. Ahí dice. A ver. Me voy a acercar. Bueno, ahí dice que el nivel máximo del lago Epecuen en noviembre de 1993. Miren, en el año 93 estaba hasta esa altura. O sea, imagínense, todas las casas no existían. Las más altas eran las únicas que podían llegar a estar en vida. Así que ahora vamos a seguir recorriendo que parece que acá encontré lo que era como el balneario. Y bueno, voy a agarrar la bici y voy por ahí. Epecuen comenzó su historia el 23 de enero de 1921, cuando don Arturo Bateone inauguró el balneario a orillas del lago. Así, nació Villa Lago Epecuen, un destino famoso por sus aguas mineralizadas comparables a la del Mar Muerto, que atraían a miles de visitantes en busca de alivio para su artritis, artrosis y psoriasis, y otras enfermedades de la piel. Durante décadas, el pueblo prosperó con hoteles, restaurantes y comercios, todos repletos de turistas. Hoy solo quedan ruinas cubiertas de sal, eco de una época dorada, atrapada en el tiempo. Y acá llegamos a lo que es el balneario. Voy a ir con la cámara, voy a ir cortando. Voy sacando fotos porque voy a pasar por lugares que por ahí durante el día no vuelvo a pasar. Así que voy a ir cortando y así. Bueno, acá encontré, miren este lugar. Wow, espectacular. Es genial, genial. Este seguramente era como el balneario, la parte de la entrada. Era muy turístico este lugar. Miren lo que es. Es fenomenal. Vamos a ver que hay piletas. Y bueno, acá tenemos los toboganes. Es genial. Miren lo que es. Cuántas veces soñé estar acá y hoy estoy acá presente y la verdad que no lo puedo creer. Es una felicidad muy grande poder lograr las cosas que me propongo con respecto a la exploración urbana, los lugares abandonados. La verdad que es algo que me fascina y bueno, los disfruto mucho. Así que miren lo que es. Y acá estamos como en unos baños de este mismo predio de piletas. Que es genial. Estaba todo en ruina. Imagínense que todo este lugar estuvo durante muchos años bajo el agua. Y no queda casi nada. La sal en los hierros y en el cemento es muy dañino. Y bueno, lo destruye todo. Así que miren lo poco que queda. Sigamos, sigamos con esta pedaleada. Bueno, sigamos con esta exploración. Hay bastante gente recorriendo. Vamos a seguir. Ya estoy todo lleno de barro. Ahora ya no sé ni para dónde ir. Ya recorrí uno de los lugares que querías visitar. Que era este balneario. Bueno, acá podemos ver que están estos árboles disecados. Wow, mirá lo que es esa casa. Wow, mirá lo que es. Es como que quedó acá. Y las puertas y las ventanas todavía siguen en pie. Es una locura. Podemos ver que aún quedan rejas. Miren, eso era un tanque de agua. Miren cómo está. Wow, increíble. Es increíble como un pueblo tan armado. Porque ya tenía una vía turística. La gente ya decidía entre Mar del Plata o Epecuen. Porque la verdad que estaba muy bien lo que era el turismo. Uy, acá. Barro puro. Me quedé, me quedé. Miren, es todo barro con sal. Y acá encontré el parque de diversiones este. Está bueno porque esta es una de las fotos que siempre uno cuando busca información sobre Epecuen. Está como una calecita. Wow. ¿Girarana? Que va a girar. ¡Gira! No, no te lo podés creer. No, y gira. No tiene sentido. Miren como... Allá hay una casa que quedó, pero en el medio, en el medio del agua. Miren, miren la sal. Esto es sal. Dicen que de cada litro de agua son 300 gramos de sal que contiene el agua. Así que imagínense. Acá venía mucha gente porque era... Miren, allá hay unos flamencos. Eran aguas curativas. Tenían propiedades curativas. Tiene un récord Guinness, Epecuen. Que en donde flotaron creo que eran 1941 personas. Un récord Guinness que, bueno, sin ayuda de ningún elemento, flotaron todos en el agua. Así que eso fue un récord. Bueno, voy a sacar un par de fotos y sigo. Bueno, acá encontré estos juegos donde hay hamacas y todo. Pero lo que más me llamó la atención es que está lo que era el juego. La famosa escalerita. Y es re loco porque está acá. Miren las ruinas. Es todo un pueblo entero. No tiene explicación. Y no, viene solo, gente. Miren que me acompañó acá. Mi amigo, fotógrafo, Jorge. Que va querido, capo. Ven ahí, ven ahí. Así que nada. Y acá, buscando lugares. La verdad que está muy bueno. Estoy re sorprendido. Es la primera vez que vengo a Epecuen. Y encontrarte con todo esto te deja, la verdad, que sin palabras. Wow. Mirás lo que es. Bueno, hay mucha gente. La verdad que hay bastante gente recorriendo el lugar también. Miren. Miren. Todo destruido, destruido. Estas son todas casas. Están totalmente destruidas. A ver qué hice. Fotos Tesorini. Hay algunas casas que están señalizadas. ¿Qué hice? Mazuco Carnicería. Mirá, boludo. Mazuco Carnicería. Esta parece que era una carnicería. Qué loco, ¿no? Vamos a ir encontrando lugares. A ver. Hay unas casas. Hotel Altigueris. A ver acá. Hotel Hispano Argentino. Wow. Wow. No, pero mirá. Lo loco es que acá te muestra cómo estaba en su inundación. Y lo grande que era. Era toda una esquina. ¿Qué es esto? Pero no hay nada. Y acá podemos ver que está totalmente inundado con el agua. Y acá era cómo era en sí. Qué locura. Mirá, siento... Wow. Wow, wow. Sigamos. Hay lugares que están destruidos y podemos tener fotos de cuando están en funcionamiento. Y la verdad que eso está bueno porque nos muestra la magnitud. Pero imagínense, si en 1993... Miren acá. Wow. Qué bueno esto de que le vayan poniendo fotos. Era esta esquina seguramente. Wow. Y esta que hice, mirá. Avenida de Mayo y Rivadavia. En la década del 70. Así que este... Y hay chicos en bicicleta. Esto tenía todo vida. Era vida. Campasita. Wow. Miren lo que es esta calera. Yo dejo la bici acá. Yo me meto. Wow. Miren lo que es. Wow. Mirá, acá hay un... Un tanque. Un motor. Un bombeador. La gente nos recomienda mucho que se metan en las casas por el miedo de los derrumbes. Pero bueno, esto no tiene para derrumbar. Ya está todo derrumbado. Wow, miren. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver qué viene. A ver qué viene. Capilla Santa Teresita. No, mira que acá había una capilla y ya no está más. Miren, acá hay una foto antigua con una mujer. Y acá está totalmente inundado. Y acá está la iglesia con agua adentro. ¿O no? Wow. Enero de 1930. ¿Y qué será que la capilla estaba acá? Wow. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es irreconocible. Si estaba la capilla acá, no puedo darme cuenta, la verdad. Miren lo que es esta parte. Me parece muy loco que queden en pie los marcos O sea, se cayó todo y los marcos de las ventanas están de pie Y miren la madera, ¿no? La madera buena, madera buena Qué loco Está todo como petrificado Hay algunas cosas que están como petrificadas Como los huesos que encontramos en el cementerio Miren lo que es esta escalera Buenísimo Buenísimo, ¿no? De poder explorar este lugar De haber llegado No buenísimo de que haya pasado esto, ¿no? Creo que se entiende Y bueno, cada vez vamos buscando más lugares Estas son todas ruinas Totalmente en ruinas Es como si fuera que cayó una bomba Miren, esto está todo como a punto de caerse Creo que por allá una de las edificaciones más altas Era un hotel Y bueno, si vienen para Epecuen No repliquen esto porque No te permiten No sé si es que alguien cuida Pero yo todavía no vi a nadie Pero se dice que no se tiene que meter en la ruina Por la integridad física de cada uno, ¿no? Después de ahí Cada uno es libre de hacer lo que quiere Con su vida Así que Sin dañar al otro, ¿no? Así que Vamos A seguir explorando A ver qué encontramos Hay cosas puntuales que quiero encontrar Es una luna Después hay un auto que está Como desintegrado No, hay muchas cosas que son Icónicas del lugar Porque uno la ve en foto, ¿no? Vamos a decir Miren este Wow, ya está roto Wicca Dice ¿Qué es, rapaz? Y este debe ser el pozo del agua Miren lo que es esta El lavamano de enlozado Como está casi desintegrado Wow, miren lo que es esta panorámica Vamos a girarla completa Estoy acá No sé cómo sería En el techo de una casa Es impresionante La magnitud del pueblo Y lo enruina que está, ¿no? Qué lástima Qué lástima Para todas las familias Que vivieron acá La verdad que es una lástima Si hay algo que me gusta Es verillar Y no lo iba a no hacer Acá en Epecuento A ver si vamos Miren lo que son estos postes No, no, no Y este camino Camino de piedra Qué locura, che Imagínense en su esplendor esto, ¿no? Miren, es todo arena Hotel Italia, miren Miren el poste de luz acá Re loco Hotel Italia Y esto era como una entrada Una diagonal Wow Mi sueño era andar en bicicleta Por acá Y la verdad que lo estoy cumpliendo Hermosamente Uy, acá Qué complicado acá O sea, es un barro Pero tiene tanta sal Que como que está fijo, ¿no? Te patinaba todo Pero Uy, aquel tanque de agua A ver Bueno, vamos a ir por acá Esto parece arena Es arena Arena con sal Uy, ahí que hay unos motores Miren Miren, wow ¿Qué es esto? Miren el tanque este Tanque de agua Y esto era, no sé Qué será Pareciera como una caldera Algo por el estilo A ver, me voy a subir acá Wow Esto es como que está Un poco más retirado Pareciera como que El centro era más para allá Acá hay casas, todo Pero Está un poco más retirado A ver allá Uy, allá Voy a ir hasta allá A ver Es como que vi Como una casa de costado No sé si vi mal o qué Se siente re raro Cuando gira la rueda Se siente un ruido Medio raro Ustedes saben que yo Me encanta meterme Por todos los lados Y si es difícil También me meto Así que miren Miren lo que es acá Que maravilla Es impresionante Y todavía sigue para allá Y todavía sigue para allá ¿No? Es que el Gokú A ver esta construcción Miren lo cerca que está el mar Está lleno de flamenco ¿Qué es? Es un paisaje Pero increíble Esto cuando estuvo en funcionamiento Y estaba Todo poblado Habrá sido un lugar Pero hermoso Esto habrá sido Pero lo más bello Aparentemente Esto, mirá Son todos como bañitos Seguramente que era como otro balneario O algo por el estilo O hotel ¿Viste? Había muchos hoteles acá Mirá Estas son todos Paredes Techo ¿Ves? Acá hay una bañera Otra bañera acá Mirá esta ¡Wow! ¡Qué locura, hermano! No, es peligrosísimo Andar por aquí ¡Wow! Mirá lo que es esto Las puertas ¿Ves? Lo vuelvo a decir Los marcos Qué raro Ver un marco Está todo destruido Menos el marco Ni siquiera se quebró Cuando se cayó la pared Re duro Acá Uy, mirá esto Mirá esto Mirá esto Mirá acá Una tecla De la luz Así con ese estilo Art Deco Y acá también hay una Una mochila esta De baños antiguos De fundición Con la campana adentro Qué lindo Color verde Miren esto Acá está el ejemplo Miren Está el revoque ¿No? Bueno, el revoque Ya se está comiendo solo Está la pintura Que todavía sigue Pero miren esto Esto es sal Es de cuando se inundó Es como que se le hizo Un revoque De sal Miren Es sal No, y es impresionante O sea Está todo sumergido Bajo esta sal Más el agua Acá tenemos como un mueblecito Y acá volvemos a este lugar Como me encanta Porque aún quedan rejas Como intactas Bueno, acá tenemos otro Bombeador Miren esta puerta Las vetas Cómo se le va haciendo Se va gastando Pero no se rompe Ni se quiebra Ni se pude Se gasta Y bueno Y acá parece que había como un tanque Acá está la escalera Y acá se ven los Los hierros Seguramente había un tanque de agua Es hermoso Yo no puedo creer todavía que estoy acá Es una locura Creo que fui a muchos lugares Muchos lugares que eran como sueños para mí No sé Como entrar al regimiento de la tablada Ir a Montelén A la estancia, no sé La Santa María Venir a Pecuen Hoy hicimos un lugar que quería hacer Que hace muchísimos años Que era la Isolina Y lo van a ir viendo todo esto Y esta es mi forma de mostrarlo No sé si está bien No sé si está mal Pero yo lo muestro esto Lo hago con mucho respeto Con mucho cariño Y por amor a la historia Eso es lo que más quiero recalcar Para que sea Una iniciativa para todos Que valoren la historia Valoren el patrimonio Valoren las cosas Que bueno Esto ya está todo desintegrado Pero ¿Qué tiene esta madera? Qué loco Una madera con el coso Esto ya está todo desintegrado Pero bueno Podemos cuidarlo Lo podemos venir a visitar Te cobran una entrada Y nada Y es la forma por ahí de ayudar Miren Ah, tenés que derretir Esto sale Mirá lo que es Bueno Sigamos a ver qué encontramos Bueno Miren este tanque, este es el que dice la altura de hasta donde llegó el agua Ah, no vi que tenía esta puerta ¡Hola! Es impresionante el nivel del lago de Epecuen en noviembre de 1993 Llegó a los 10 metros de altura Muy, muy low Qué loco, y esto tiene una escalera, pero si no te dejan subir a los techos, acá menos, me parece Ah, bueno Están todos doblados ya Miren lo que es Y acá ya no hay escalera Pero bueno Vale Qué loco Y bueno, y en aquella dirección puedo ver el matadero Que ya lo hemos explorado ayer con lluvia También muchísima gente en el matadero Y bueno, y acá estamos Bueno, no llegamos hasta arriba porque no hay escalera Y la verdad que están bastante Bastante oxidadas, están refinitas Así que hasta acá llegamos Pero está buenísimo Por eso ahí no Brent Que loco Agustinó Pueblo Tampoco Empine Le par оjísimo Apone Peo Baltany Apone Epe